bienvenidos al curso herramientas de inteligencia artificial para el trabajo el curso donde aprenderás a optimizar tu productividad y creatividad usando las herramientas de IA para el trabajo moderno chat gpt dal i2 leonardo ahí sintesia y muchos más en este curso realizaremos la introducción que es la inteligencia artificial lo que aprenderás en este curso inteligencia artificial algunas perspectivas y desafíos para la sociedad después veremos fundamentos de chat gpt que es ventajas límites acceso y recorrido por chat gpt diferencias entre chat gpt y buscadores web que son los proms o los indicadores y su importancia creando proms de manera efectiva modificando el prom para refinar el resultado y tendremos una actividad práctica después veremos el chat gpt para procesar información como resumir información como reescribir información para una audiencia en específica como traducir información como resumir vídeos por ejemplo un vídeo de youtube corregir información reorganizar información crear gráficos estadísticos revisar y mejorar crear encuestas escribir un cuento escribir un poema vamos a utilizar chat gpt para crear un plan de dieta y ejercicio y una actividad práctica después veremos cómo usar chat gpt para la creación de contenido creación de artículos creación de contenido para un vídeo de youtube escribir y reformular creación de contenido para un producto en específico para un anuncio descripción para un producto en línea optimización para motores de búsqueda de nuestro contenido o seo cómo responder a un email un contacto una reseña algunos proms para marketing cómo escribir una canción utilizando chat gpt crear un currículum y vídeo crear un discurso presentación cómo crear un ebook y contenido para redes sociales después vamos a utilizar chat gpt para el aprendizaje vamos a ver cómo aprender de la historia de otras personas de familia y amigos cómo comunicarnos con ciertas personas aprender un software o aplicación en específico cómo utilizar el aprendizaje social cómo analizar información cómo aprender matemáticas cómo comparar y contrastar información cómo aprender un idioma y cómo realizar trabajos en casa en el capítulo 6 utilizaremos chat gpt para la búsqueda cómo preguntar de manera correcta cómo buscar trabajo una guía de viaje utilizando chat gpt cómo crear un calendario de actividades semanales en el capítulo 7 utilizaremos chat gpt para desarrollo y programación este capítulo es para aquellas personas que trabajan en el área del desarrollo y programación vamos a ver cómo crear código html css javascript cómo crear aplicaciones con real cómo entender y usar chat gpt para los algoritmos y programación depuración de código o debut cómo explicar un código que tal vez como programadores no alcanzamos a entender del todo vamos a ver cómo utilizar chat gpt para que nos sugiera unas buenas ideas para aplicaciones para desarrollar cómo crear o generar datos de ejemplo utilizando chat gpt y cómo documentar nuestros proyectos después de esto pasaremos a la generación de imágenes con inteligencia artificial primero utilizando al dal i que es una excelente y muy reconocida y muy popular aplicación de inteligencia artificial para la generación de imágenes en pantalla estamos viendo algunas de las imágenes que vamos a generar en esta sección vamos desde cero conociendo en primera instancia el sitio web de la inteligencia artificial dalí y su interfaz la generación de imágenes como es la resolución y el escalado una guía que les dejo con un libro una guía de prompts de cómo por ejemplo obtener imágenes diferente resolución con acercamiento en un estilo diferente vamos a ver qué son los cómo es cómo crear variaciones de una imagen cómo generar un prompt general y un prompt específico subir y editar imágenes cómo fusionar imágenes cómo hacer restauración de rostros y cómo escalar imágenes posteriormente vamos a pasar a leonardo ahí que es una de las aplicaciones de inteligencia artificial muy poderosas para la generación de imágenes en mi opinión mejor que mi journey y nos genera 150 tokens todos los días en el plan gratuito para que generemos imágenes en pantalla estamos viendo algunas de las imágenes que vamos a utilizar o vamos a generar utilizando leonardo ahí en este curso vamos a ver las el sitio web y la interfaz de leonardo ahí cómo generar imágenes cómo trabajar con resolución y escalado una guía de prompts cuáles son los prompts negativo y qué son y para qué sirven vamos a ver cómo utilizar la función mosaico o tario vamos a ver cómo utilizar las funciones imágenes e imágenes prom la función hay canvas in painting y out painting por último vamos a ver términos y condiciones y políticas de aplicaciones sobre las herramientas de ella y en general para todo lo que tiene que ver con aplicaciones de inteligencia artificial hay que tener claras estas políticas y condiciones también aprenderás herramientas de inteligencia artificial para crear presentaciones o diapositivas herramientas para fotos para vídeo para voz para música para componer música para poner nuestra voz utilizar alguna voz de alguna de las librerías que hay herramientas para vídeos herramientas para fotos para hacer que nuestras fotos hablen y todo lo demás vamos a tener un capítulo bono donde te voy a enseñar a monetizar o sitios web y enlaces de interés donde podrán monetizar tu contenido e imágenes generadas con estas aplicaciones de inteligencia artificial soy josé andrés montoya soy el creador y administrador de render 2 web una plataforma de educación online en diferentes áreas del desarrollo y tecnología beneficios adicionales garantía de evolución de 30 días por si no te gusta el curso pero estoy seguro de que te gustará acceso a los archivos fuente certificado de finalización inscríbete ahora mismo y descubre el increíble potencial de la inteligencia artificial para mejorar tu trabajo y alcanzar nuevos niveles de eficiencia nos vemos en el curso